Hola amigos, vamos a resolver por medio de transformada de Laplace esta ecuación diferencial con las condiciones iniciales. Así que para comenzar tendremos que aplicar la transformada de Laplace por separado a cada uno de los términos de nuestra ecuación diferencial. Considerando que si aquí tenemos números multiplicando a las funciones y' y y, a esos términos los vamos a sacar de la transformada de Laplace que aplicaremos. Ahora vamos a ver cómo queda. Veamos lo que pasó. Aplicamos la transformada de Laplace por separado a cada término y' menos 4 la transformada de Laplace de la función y' más 4 la transformada de Laplace de y igual a la transformada de Laplace de lo que está del otro lado. Ahora hay que ver esa conversión que tenemos que hacer recordando cuál es la transformada de Laplace de una derivada para cada término. Comenzando con la transformada de Laplace de una función derivada de segundo orden. Enfocándonos en la primera transformada de Laplace al ser una derivada de segundo orden tendremos s al cuadrado multiplicando a una función y mayúscula de s restando a esto el término s multiplicado por y de cero menos y' de cero que son las condiciones iniciales. A continuación vamos a enfocarnos en la segunda parte donde tenemos menos 4 y la transformada de Laplace de una función y'. Así todo lo que tenemos en color rojo corresponde a esta parte donde el menos 4 va a multiplicar a la transformada de Laplace de la derivada donde corresponde a esta transformada un término s multiplicando a y mayúscula de s menos y de cero. Para el siguiente término al tener una función que ni siquiera está derivada únicamente tendremos 4 multiplicando a y mayúscula de s. Y esto lo vamos a igualar a lo que tenemos del lado derecho, pero al tener una exponencial podemos aplicar el teorema de traslación donde únicamente tendremos el término t al cubo y la traslación quitando la exponencial como s menos 2 porque le cambiaremos de signo a este 2 que tenemos aquí. Listo, ahora vamos viendo qué más podemos hacer. Primero, las condiciones iniciales para y de cero y y' de cero son iguales a cero como podemos observar. Entonces podemos cancelar este ya que el término s va a multiplicar a un cero y también vamos a cancelar este que también es cero y por último cancelaremos este que es y de cero donde es igual a cero. Y vamos a escribir lo que sobrevive. Teniendo del lado izquierdo únicamente s cuadrada multiplicando a y de s menos 4s y de s más 4y de s. Ya que completamos el lado izquierdo vamos a ver qué pasa con esta transformada de Laplace donde al tener un término a la n aplicaremos esa transformada de Laplace con un término a la n. Para este caso tendremos un equivalente de 3 factorial dividido entre s elevado a la n más 1. En este caso 3 más 1 que es 4. Así que aquí tendremos 3 factorial sobre s a la cuarta. Y claro, no se nos olvide que estamos realizando una traslación que para este caso es s hacia s menos 2. Bien, ahora observando un poquito el lado izquierdo de nuestra igualdad tenemos que y de s se encuentra en todos lados. Por lo tanto podemos factorizarlo y simplemente nos quedará s al cuadrado menos 4s más 4 y eso multiplicando a y de s. Listo, mientras que de este lado de la igualdad podemos aplicar la traslación que tenemos y así en este s a la cuarta tendremos ahora s menos 2 elevado a la cuarta. Y listo, ya lo tenemos. Ahora observando un poquito más el lado izquierdo de la igualdad podemos ver que esto tiene cara de un trinomio cuadrado perfecto lo cual se puede simplificar un poco como s menos 2 elevado al cuadrado. Así desarrollando este s menos 2 al cuadrado obtendremos lo que tenemos aquí arriba. Así que esto va a multiplicar a y mayúscula de s. Esto lo igualamos con lo que tenemos del otro lado recordando que 3 factorial es igual a 6. Y listo, ¿ahora qué sigue? Bueno, queremos dejar a y mayúscula de s solita. Así que este lo vamos a pasar dividiendo. Ahora fíjense qué hermoso es esto que tenemos aquí porque ambos son s menos 2. Quiere decir que entonces podemos escribirlo solamente una vez y sumamos las potencias. 4 más 2 tendremos s menos 2 elevado a la sexta. Y bien mis amigos, eso quiere decir que y de s va a ser igual a 6 sobre s menos 2 elevado a la sexta potencia. Pero como lo que nos interesa es dejar todo en términos de t para resolver la ecuación diferencial, tenemos que aplicar la antitransformada de Laplace en ambos lados de la igualdad. Así pues tendremos la transformada inversa de Laplace de la función y mayúscula de s igual a la transformada inversa de Laplace de 6 sobre s menos 2 a la sexta. Aplicando la antitransformada de Laplace para esta parte, vamos a tener simplemente y minúscula de t. Mientras que del otro lado de la igualdad tenemos que aplicar algo a la antitransformada de Laplace antes de realizarla. Lo primero que haremos será sacar el número 6 por ser un término constante de esta antitransformada y a la vez lo que haremos será aplicar el teorema de traslación a esta parte de aquí, sustituyéndolo como s para s menos 2. Ya que sacamos el 6 de la antitransformada y hemos realizado el teorema de traslación, ahora tenemos que agregar la multiplicación y división de un número para que podamos aplicar la antitransformada en esta parte de aquí. Recordando que esto proviene de la transformada de Laplace cuando se tiene t a la n. Eso quiere decir que nuestro término que tenemos aquí es n más 1. El número n corresponde al número 5, por lo tanto aquí necesitamos un 5 factorial. Así que tenemos que multiplicar y dividir a la vez por el término 5 factorial. Recordando que esto es equivalente a multiplicar por un 1 que no modifica en nada nuestra ecuación. Ahora lo único que tenemos que hacer es meter este 5 factorial dentro de la transformada de Laplace y colocar este 5 factorial de abajo dividiendo al número 6 por ser constante. Realizando lo que dijimos ya tenemos el 5 factorial dentro de la transformada y a su vez el 5 factorial dividiendo. Ahora si podemos aplicar la antitransformada de Laplace donde para este caso ya dijimos que el término n es 5. Por lo tanto la antitransformada de esto va a ser el término t elevado a la quinta potencia. Ya que tenemos t a la quinta recordamos el teorema de traslación que tenemos aquí el cual quitaremos multiplicando a t a la quinta por una exponencial que va a tener en el exponente un término 2 positivo porque le cambiamos de signo multiplicando a t. Antes de concluir con este ejercicio te invito a que le des like y te suscribas a este tu canal para que sigamos haciendo videos de este tipo. Veamos que es lo poco que nos falta por simplificar. Aquí tenemos 6 entre 5 factorial. Recordando que 5 factorial es 120. Así que tendremos aquí 6 entre 120 multiplicando a esto. 6 entre 120 lo podemos simplificar como 1 sobre 20. Término numérico que multiplicará a t a la quinta por e a la 2t. ¿Y qué creen? Hemos encontrado la solución de esta ecuación diferencial con transformada de Laplace. Te invito a que lo compartas con tus amigos para que todos pasen en ecuaciones diferenciales con 10. No olvides darle like y suscribirte y checar nuestra lista de reproducción de transformada de Laplace donde tenemos muchos más ejemplos para ti. Yo soy Salvador Fi y nos vemos en el próximo video.